buenos días bueno hoy vamos a ver si conseguimos averiguar por donde está entrando agua porque la argentina me la estoy observando que teníamos agua en la argentina entonces no sabía si era el motor si del circuito de agua dulce pero del motor creo que no es porque yo lo tuve encendido y estuve mirando la argentina y no aumentó ni encontré salida de agua al motor del agua dulce no lo sé supongo que no porque si no ya los tanques se hubieran acabado porque hace ya más de dos semanas que llenamos los tanques y el caso es que ahora estoy observando a ver si se ve ahí que el agua tiene agua corriendo como de la prueba poquita pero va entrando va entrando agua o sea que que el agua vendrá de ya de la prueba porque viene entrando allá así que vamos a empezar a abrir el suelo a investigar a ver si encontramos donde viene el agua bueno por ahí era por donde estábamos viendo que parecía que entraba el agua he levantado este pero aquí no se ve que tenga salida o sea que es como que está debajo de esto así que ahí vemos vamos a ver si abrimos ese hueco que parece que ya lo abrieron alguna vez a ver que nos encontramos ahí debajo bueno aquí ya nos encontramos lo que es el casco y mucha mierda aquí así que vamos a ver de dónde viene hay que investigar para la prueba nada hemos estado intentando hemos estado intentando averiguar pero no no lo encuentro los barcos para tener agua dulce a bordo aquí agua vale abres y por ahí lo llenas de agua dulce pero este barco tiene esa entrada y aquí tiene otras esta está como más oxidada y más como parece como abandonada entonces estoy averiguando estoy investigando a ver si está operativa o no porque parece que no lo han abierto hace mucho voy a averiguar si es que hay un depósito que nunca se está llenando lo cual sería un poco absurdo llegar a puerto y no llenar toda la capacidad total que tiene de agua dulce entonces vamos a investigarlo el que está más a proba parece ser que lo he encontrado aquí detrás de este armadito si se ve ahí está la tubería de color azul y por ahí es por dentro del agua dulce para llenar los tanques pero ese es el de proba de hecho aquí lo vemos este es ese es el de proba pero tenemos otro a popa el que estaba más a proba que parece que si se usa está por ahí y el que estaba más a popa que parecía como el oxidado baja por aquí y ahí lo vemos hay el móvil y por ahí lo vemos qué es ese gordote s y va por ahí va por ahí entonces vamos a levantar los sofás a ver qué nos encontramos vamos a ver en su sitio bueno este fue el que ayer llenamos de bebidas y justo aparece por ahí no sé si se ve bueno ahí debajo debajo de la coca cola es donde va o sea que parece que ese tubo conecta aquí abajo entonces habrá que levantar la mesa para poder abrir el suelo y investigar si ese depósito no se está llenando o quizás alguien lo ha conectado con con la otra entrada de agua para no tener que llenar por dos podría ser que le hayan hecho un bypass un puente y sólo por llenar por la entrada más a proba se estén llenando todos los depósitos pero bueno vamos a averiguarlo porque sería absurdo tener un depósito que nos está llenando entonces ahí detrás es donde por ahí es por donde bajaba y ahora vamos a ver vale tendría que ser tendría que estar bajando por ahí detrás entonces aquí debajo efectivamente aquí llega aquí está llegando que llega al tanque de agua y de aquí y de aquí sale otro por ahí vamos a seguirlo a ver dónde va bueno y han vuelto nuestros amigos los técnicos del frío ayer no pudieron entre otras cosas porque el pobre señor se mareó se estaba moviendo mucho y se mareó a ver hoy si lo consiguió hoy estamos cocinando garbanzos con espinacas qué rico tengo un hambre bueno la nevera ya han cambiado el compresor vamos a ver si funciona y se han ido a navegar con el bella lolita y ha salido sol antes estaba nublada hacía frío que día más bueno a ver si empieza ya el calorcito aquí hemos venido a echar una visitilla y en el ¡Gracias!